Duele verte de nuevo y arrepentida porque volviste Duele lo que me hiciste, luego te fuiste sin despedirte Vuelves, vuelves cuando no siento algo por ti Y ahora el karma te vino a perseguir ¿Por qué me miras así de esa forma? ¿Por qué ahora vienes convertida en otra? Cuando pudiste no diste ni una gota de amor para mí ¿Por qué me miras así de esa forma? Ahora tienes que aceptar tu derrota Tu decisión me dejó a mí en la sombra Y hoy sufre por mí Y esto es Pescadores Vuelves, vuelves cuando no siento algo por ti Y ahora el karma te vino a perseguir ¿Por qué me miras así de esa forma? ¿Por qué ahora vienes convertida en otra? Cuando pudiste no diste ni una gota de amor para mí ¿Por qué me miras así de esa forma? Ahora tienes que aceptar tu derrota Tu decisión me dejó a mí en la sombra Yo y sufre por mí Yo y sufre por mí Gracias por ver el video Gracias.